La letra es toda perra, toda ella, toda... Perra, que perra, que perra mi amiga Hola, hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Wendy y Marian, para los que no me conocen Y el día de hoy por fin tenemos videito nuevo Sí sé que estuve demasiado tiempo sin grabarles video Pero bueno, tengo varias explicaciones Que de hecho les voy a contar en alguno de los próximos videos Pero bueno, el día de hoy no quiero atormentarlos mucho Y lo único que quiero es que pasen un ratito súper bonito conmigo Así que hoy voy a estar reaccionando al nuevo video de la divasa Mis amores, estoy demasiado emocionada porque la divasa es muy top A mí me encanta su personalidad Bueno, ¿a quién no les gusta la personalidad de la divasa? Si es lo máximo, marica Pero bueno, antes de comenzar con la video de reacción Sí les tengo que decir que vayan corriendo, corriendo a mi Instagram Porque por allí hago dinámicas Estoy súper cerquita de ustedes Les escribo DMs demasiado Hago videollamada No, 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 yo no les puedo explicar cuántas dinámicas hacemos por allí Y ustedes se pueden ganar un saludito todas las semanas El día de hoy no estoy mandando saludos Porque llevaba muchísimo tiempo sin grabar Pero bueno, ya la próxima semana vamos a estar como siempre Así que córranse para allá y mándenme un saludito Y mándenme capturita de pantalla de que están suscritos al canal Con la campanita de notificaciones activada Así ya van a poder estar participando para el saludito de la próxima semana Y tú puedes ser el unicornio favorito de la semana Así que corre para allá Pero bueno, como siempre yo me estoy enredando Y estoy alargando mucho la introducción Así que hoy no voy a hablar tanto Y vamos a comenzar directamente con la reacción Yo sé que la voy a dar demasiado Porque él es demasiado top A mí me encanta Así que vamos a ver qué tal Bueno mis amores, estoy demasiado emocionada por ver este video Ya yo estoy a la expectativa Así que ya vamos a comenzar Literal impactada con el estilazo de la divasa A ver, obvio, no esperaba menos de ella Pero bueno, me ha dejado como que What? Es demasiado Esto es demasiado Me come la vista el brillo de la divasa Me encanta No sé por qué Pero la divasa es de estas personas Que tienen una energía Tan, pero tan Electrizante O algo así No sé Como que llama la atención A ver, obvio no es el mejor cantante Pero te llama la atención Y te gusta Ver cómo se desenvuelve Y todo eso No sé Me gusta demasiado A ver, obviamente no puedo decir Que canta No sé A los el indio Pero sí Me encanta la canción Está como para bailarla Ay, me gusta Me gusta mucho ¿Qué me dicen del perreo de la divasa? O sea Al suelo No sé Me encanta Obvio Es que es lo máximo Oh my god O sea La letra es toda perra Toda ella Toda empoderada Chica fuerte Aquí estoy yo No Obvio Yo sabía que tenía que ser así Porque él es así Me encanta Me encanta Me encanta No paro de decirlo Ustedes saben que yo Cuando algo me gusta Es como Me encanta Me encanta Me encanta Lo amo Metió Metió twerk Y todo Yo sé que esto Tiene que hacerse un challenge En Instagram O sea Divasa por favor Pide a tus seguidores Que hagamos un challenge Con esta canción Porque yo quiero Menearme Para que todos me vean Meneando mi cachete al suelo Está muy top Me encanta Me encanta Así que yo te lo hago De nuevo Estoy rica cuando Bajo el cachete Me dicen de la ropa O sea La ropa está Que Wow Es muy la divasa Obvio El estilo de él Es muy definido Si tú lo ves a él Sin verlo de frente Tú dices Tiene que ser la divasa Esa ropa Es inconfundible Me fascina Cómo se ve él Es que Oh my god No, no, no Tengo por dónde decir Que está feo Si él es lo máximo Ay que él es Al estilo Kardashian Jenner Ay no Yo lo comparo Con la Kylie La divasa Ahora este Es mi outfit favorito Me fascina Cómo se ve Con este look Ay no O sea El abdomen De la divasa Ya quisiera Estar yo así La divasa Te trata nice La letra La letra Es lo más Es lo más Yo lo tengo papi Nunca espero Te enamoro Y todavía Una cosita que sí Les quiero decir Es que en el video Se ve la producción Yo siempre me fijo En esto Porque es una cosa Que me llama muchísimo La atención Que los youtubers Quieran incursionar En la música Pero que lo hagan Con ¿Sabe? Como que se lo tomen Bien en serio Eso me agrada demasiado Y aquí se nota Que hubo un Gran trabajo De producción En el video Así que Perfecto El ritmo De la canción Quiero decirles Que está Demasiado Actualizado ¿Saben? Como que es El tipo de música Que se está Escuchando ahora Y eso es Un punto Vaya Completamente A favor de la divasa Porque se va a pegar Muchísimo Esta canción Oh my god Este último outfit Ya superó Todos los demás Ese abrigo Así con pelitos Ay morí Y es amarillo O sea Mi color favorito Ya Encantada Impactada Enamorada De la divasa Que hermoso Me encanta Como que es Un outfit Que es Tanto femenino Como masculino No sé El abrigo de pelos Le daba así Como un toque femenino Pero ahora Cuando se lo quitó Anda como Muy masculino Me gusta eso Y también me encantan Sus gafas Están Hermosas Sin Palabras Mis amores Este video Me ha dejado Sin palabras Porque a ver Tenía expectativas Altas Porque la divasa Tiene un estilazo Bien marcado Que todo el mundo Cuando él Se para en algún lado A él Obviamente Hay que decir Wow Esta tiene estilo Tiene estilo Ella es Lo más Pero bueno También en la música Me daba un poquito De miedo La verdad Es que No tengo mucho Que decir Porque En otras ocasiones He visto Youtubers No sé Que no me ha gustado X cosa No sé Cualquier cosita Y digo Oh Esta canción No me gustó tanto Pero bueno Con la divasa No me ha pasado así Es como que Me ha dejado Muy pero muy buen Sabor de boca No sé Me gustó demasiado Está como para bailar Está divertido El video Me encantó Es que es lo máximo Ay no sé Me siento súper Identificada con él Me siento muy alegre Y muy feliz Porque él haya logrado Cosas así tan bonitas Estoy demasiado feliz El día de hoy Y todo es gracias a él Así que mis amores Si a ustedes Les ha gustado también Tanto como a mí El video de la divasa No olviden dejarme un like Por aquí abajito Y suscribirse a mi canal Para que no se pierdan Ninguno de los próximos videos Que se vienen Así que Corran a suscribirse Y vayan a mi Instagram Que por allí Los estoy esperando Y estoy mandándoles Muchísimo amor A todos ustedes Y bueno mis amores Hasta aquí el videito de hoy No olviden dejarme un like Como ya les había dicho Y suscribirse mis amores Así que Un besito muy grande No olviden que los amo con todo mi corazón Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!